¡Hola niños y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español! Miren, esta es nuestra estación de buses que tiene cuatro puertas. Una, dos, tres, cuatro. Esta puerta es de color amarillo y amarillo en inglés se dice yellow. Esta puerta es de color azul y azul en inglés se dice blue. Esta puerta es de color verde y verde en inglés se dice green. Y esta puerta es de color rojo y rojo en inglés se dice red. La parte de arriba de nuestra estación de buses también es de color rojo y ya sabemos que se dice red. En esta parte tenemos un reloj y lo podemos presionar para que la hora cambie. Son las seis, las nueve y las doce. ¡Yay! ¿Saben? Esta puerta amarilla me recuerda a un amiguito que tenemos. A Pedro Pony, porque él tiene una camisa amarilla. En la puerta azul podemos poner a George, porque George tiene una camisa de color azul. En la puerta verde, no tengo a ningún amiguito de Peppa Pig que tenga la ropa verde, pero sí tengo a... ¡Rebeca liebre! Y su camisita es de color celeste, así que la vamos a poner ahí. Ahora para la puerta roja tenemos que poner a... ¡Peppa Pig! Porque ella tiene un vestidito rojo. Y todos nuestros amiguitos tienen zapatitos de color negro. Y negro en inglés se dice black. Ahora, tenemos sorpresas porque adentro de estas puertas tenemos unos juguetitos escondidos. Así que vamos a tener que abrir todas esas puertas para encontrar nuestras sorpresas. ¡Comencemos! Y vamos a comenzar con la puerta amarilla. Y esa puerta es de Pedro Pony. Veamos las sorpresas que se esconden atrás de la puerta yellow. ¡Yay! Ahí están nuestras sorpresas. Nuestra primera sorpresa es sucio oveja. Y sucio oveja tiene un vestidito de color rosado. ¿Ustedes saben cómo se dice rosado en inglés? Rosado en inglés se dice pink. Sucio oveja es muy linda. Esta es mamá cerdito. Y mamá cerdito tiene un vestidito de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Sus zapatitos también son de color negro. Y ya sabemos que negro en inglés se dice black. Y tenemos a este lindo pececito. Creo que se llama chillón. Y es de la doctora Juguetes. ¿A ustedes les gusta este pececito? Es gordito y es muy grande. Este pececito tiene color azul y color amarillo. Azul en inglés se dice blue y amarillo en inglés se dice yellow. Estas son las sorpresas que encontramos atrás de la puerta amarilla de Pedro Pony. Ahora continuamos con la puerta azul. Y es la puerta de George. Veamos qué hay acá. ¡Listo! Nuestra primer sorpresa es el abuelo cerdito. Y el abuelo cerdito tiene un sombrerito y ropa de color morado. Y morado en inglés se dice purple. El abuelo cerdito tiene unos cabellitos de color blanco. Y blanco en inglés se dice white. También tenemos a Pinkie Pie, nuestra linda pony de color rosado con unos lindos globitos como su cutie mark. Pinkie Pie es súper, súper adorable y creo que es mi pony favorito. ¿Cuál es el pony favorito de ustedes? No olviden dejarme un comentario. Y estas son todas las sorpresas que encontramos atrás de la puerta azul de George. Ahora tenemos que abrir la puerta verde. La puerta de Rebecca Liebre. Abrámosla. ¡Listo! Nuestra primer sorpresa es un Mashems. Este Mashems es un Super Pop. Y este Super Pop es Suma. Suma está utilizando su uniforme de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. Y los Mashems son muy divertidos porque los puedes apretar mucho, mucho, mucho. Y también los puedes estirar. ¡Yay! Este es un lindo Minion. Y este Minion es Bob. Bob está sosteniendo su lindo osito. Este osito es de color marrón. Y marrón en inglés se dice brown. Y nuestro Minion es de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Este Minion es super adorable. Nuestra otra sorpresa es Hallie, la enfermera. Y también es de la doctora Juguetes. Hallie es un hipopótamo de color morado. Y morado en inglés se dice purple. También tiene un vestidito blanco con rayas rojas. Ya sabemos que blanco en inglés se dice white y rojo en inglés se dice red. Como sus gafas. Hallie es adorable. Y estas son todas las sorpresas que encontramos detrás de la puerta verde de Rebeca Liebre. Solo tenemos una puerta más por abrir. Y esa es la puerta roja. La puerta de Peppa Pig. Veamos que sorpresas tenemos. ¡Listo! Nuestra primer sorpresa es otro Mashems. Este Mashems es de nuestro perrito constructor Rubble. Y él es un super pup. Rubble está utilizando su uniforme de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Y lo podemos apretar mucho, mucho, mucho y estirar también. Es muy lindo. ¿Cuál de estos dos super pups les gusta más? ¿Rubble o Zuma? No olviden dejarme un comentario. También tenemos a nuestra linda princesa Sofía. Y la princesa Sofía está utilizando un vestidito de color morado. Y también tiene una linda coronita de color blanco. Morado en inglés se dice purple. Y blanco en inglés se dice white. Y ella es un Mashems. ¡Oh, miren! Su cabello es de color marrón. Y ya sabemos que marrón se dice brown. Y tenemos a un tierno y adorable y lindo Olaf. Olaf está hecho de nieve. Y la nieve es de color blanco. Y blanco en inglés se dice white. Tiene uno, dos, tres botoncitos. Y son de color negro. Su naricita es de zanahoria. Y las zanahorias son de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. ¿Saben cómo se dice negro en inglés? Negro en inglés se dice black. ¡Yay! Y estas son todas las sorpresas que encontramos atrás de la puerta roja de Peppa Pig. Y bueno, niñas, eso es todo por nuestro video de hoy. Aprendiendo colores y encontrando muchas, muchas sorpresas con nuestros amiguitos de Peppa Pig. Si les gustó este video, no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. El día de hoy estamos acá con nuestros amiguitos de Patrulla de Cachorros. Esta es Skye, nuestra perrita voladora. Y ella es de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. Esta es Zuma, nuestro perrito acuático. Es de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. También tenemos a Rocky, nuestro perrito de reciclaje de color verde. Y verde en inglés se dice green. Este es Chase, nuestro perrito policía de color azul. Y azul en inglés se dice blue. Aquí tenemos a Marshall, nuestro perrito de color rojo. Él es nuestro perrito bombero. Y rojo en inglés se dice red. Aquí tenemos a Rubble, nuestro perrito de construcción de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Y el día de hoy vamos a ayudar a nuestros perritos a encontrar sus carritos. Y todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro fidget spinner. ¡Yay! Nuestro spinner tiene las caritas de Zuma, nuestro perrito naranja, Skye, nuestra perrita rosada y Chase, nuestro perrito azul. Así que le vamos a dar vuelta a nuestro spinner. Y cuando se detenga, el perrito que quede hacia arriba va a ser el perrito que va a tener que encontrar su carrito. Así que comencemos. Ok, aquí tenemos todos los carritos. Y ahora veamos cuál de todos estos perritos va a ser el primero. Uno, dos, tres. ¡Y el primer turno es para Skye! ¡Yay! Aquí tenemos a Skye y ella tiene que encontrar su carrito. Ok, Skye, elige tu carrito. Hmm, ¿será ese el carrito de Skye? Yo creo que no, porque ese carrito es de color naranja. ¿Será ese el carrito de Skye? No, porque ese es de color azul. ¿Será ese el carrito de Skye? No, ese carrito es de construcción y es de color amarillo. ¿Será ese el carrito de Skye? ¡Sí! Aquí está Skye en su helicóptero. Este helicóptero es de color rosado y color gris. Gris en inglés se dice gray y rosado en inglés se dice pink. Es muy, muy lindo y tiene una, dos, tres rueditas. Y ahí va nuestro lindo Skye. ¡Bien hecho, Skye! Aquí están todos nuestros carritos de nuevo. Y aquí está nuestro Spinner. Esa vez con Zuma, nuestro perrito naranja. Chase, nuestro perrito azul. Y Rubble, nuestro perrito de color amarillo. Veamos quién va a elegir su carrito ahora. ¡Miren! ¡Es Zuma! Aquí está Zuma, nuestro perrito naranja. Y él tiene que encontrar su carrito. Ok, Zuma, elige tu carrito. Hmm, ¿será ese el carrito de Zuma? No, ese carrito es de color verde. ¿Será ese el carrito de Zuma? No, porque ese carrito es de color rojo. ¿Qué tal ese? No, ese es de color azul. ¿Y ese? ¡Sí! Ese carrito es de color naranja, al igual que Zuma. Aquí tenemos el carrito de Zuma. Es una lancha y flota porque es un carrito para el agua. Acá atrás tiene sus dos propulsores. Esta lancha es de color naranja. Tiene detalles azules, grises y negros. Naranja en inglés se dice orange. Gris en inglés se dice gray. Azul en inglés se dice blue. Y negro en inglés se dice black. Y ahí está Zuma. ¡Yay! Veamos cuántos carritos nos quedan. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro carritos. Y aquí está nuestro spinner. Esta vez tenemos a Rubble, Chase y Marshall. Veamos quién sigue. Es el turno de Marshall, nuestro perrito rojo. Aquí está nuestro lindo Marshall. Y ahora él tiene que ir a buscar su carrito. Ok, Marshall, busca tu carrito. Um, ¿es ese el carrito de Marshall? Yo creo que no, porque ese carrito es de color verde. ¿Será ese el carrito de Marshall? No, ese carrito es de color azul. ¿Qué tal ese? No, ese carrito es de color amarillo. ¿Y este? ¡Sí! Ese carrito es de color rojo. Al igual que Marshall. Este es el carro de Marshall. Es un carro de bomberos. Es de color rojo y gris. Rojo en inglés se dice red. Y gris en inglés se dice gray. Trae una escalera para subir a los lugares altos. Y ahí está nuestro querido Marshall. ¡Yay! Aquí están nuestros carritos. Y este es nuestro spinner. Con Rocky, nuestro perrito verde. Rubble, nuestro perrito amarillo. Y Chase, nuestro perrito azul. Veamos quién sigue. Y el ganador es Chase. Aquí está Chase, nuestro perrito azul. Ahora él tiene que encontrar su carrito. ¿Será ese el carrito de Chase? No, ese carrito es verde. ¿Será ese el carrito de Chase? No, ese carrito es amarillo. ¿Y este? ¡Sí! Este carrito es azul, al igual que Chase. Chase es un perrito policía. Y este es su carrito de policía. Es de color azul y tiene ruedas de color negro. Azul en inglés se dice blue y negro en inglés se dice black. Ahora solo nos quedan dos carritos. Aquí tenemos nuestro spinner. Y es el turno de Rocky, nuestro perrito verde. Aquí está Rocky, el perrito de reciclaje. Es de color verde y tiene que encontrar su carrito. Esos son nuestros dos carritos. Busca el tuyo, Rocky. ¿Será ese el carrito de Rocky? No, ese carrito es de color amarillo. ¿Será ese el carrito de Rocky? ¡Sí! Ese carrito es de color verde. Al igual que nuestro perrito Rocky. Rocky es un perrito de reciclaje. A él le encanta cuidar del medio ambiente. Su carrito es de color verde y también tiene unos detalles en color naranja. Verde en inglés se dice green y naranja en inglés se dice orange. Y ahí está nuestro lindo Rocky. Solo nos queda un carrito más. Así que vamos a jugar con nuestro fidget spinner para encontrar al siguiente perrito. Aquí vamos. Y nuestro último perrito es Rubble. Aquí está Rubble, nuestro perrito de color amarillo. Y él es el perrito de construcción. Ese es nuestro último carrito. Y es el carrito de Rubble. Rubble es nuestro perrito de construcción. Y este es su carrito de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Y miren, ahí está Rubble. Listo para trabajar. ¡Yay! Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Aprendiendo colores y divirtiéndonos muchísimo con nuestros perritos de patrulla de cachorros. Y nuestro fidget spinner. Si les gustó este video no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. Miren, tenemos estas bolsitas sorpresas de patrulla de cachorros. Y adentro traen un llavero coleccionable. Tenemos nueve de estas bolsitas. Así que vamos a estarlos abriendo para intentar encontrar a los seis personajes. En la parte de atrás podemos ver que trae todos los personajes que podemos encontrar. Está Marshall, Zuma, Chase, Rubble, Rocky y Skye. Así que es para encontrarlos a todos. Vamos a abrir todas, todas estas bolsas sorpresa. Y vamos a encontrar a nuestros personajes. Ok, esa es nuestra primer bolsita. Y creo que no trae abre fácil. Así que vamos a necesitar nuestras tijeras. Pero les quería mostrar todo lo que dice la bolsita. Dice que puedes coleccionarlos todos. Trae un llavero adentro. Y sí, eso es todo. Así que abramos nuestra primer bolsita. Y antes de que veamos quién está acá, déjenme un comentario diciéndome si piensan que va a salir Marshall, Chase, Zuma, Rubble, Rocky o Skye. Veamos. ¿Listos? Y el primer perrito es... ¡Es Chase! ¿Quién de ustedes pensaba que iba a ser Chase? A ver, ¿cuántos ganaron? Miren nuestro lindo llavero. Este es Chase. Trae su mochilita por acá, su sombrero de color azul, su ropa de color azul. Y él es un perrito policía. Su llavero también es de color azul. Y es muy, muy lindo. ¡Yay! Ya encontramos a uno. Encontramos a Chase. Ahora continuamos. Esta es nuestra bolsita número dos. Aquí tengo mis tijeras. Cortamos. Y este es... ¡Es Rubble! Aquí tenemos a nuestro lindo Rubble, nuestro perrito de construcción. Aquí está su sombrero amarillo, su mochila amarilla y su ropa de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Es muy, muy lindo. ¡Miren este llavero! Ya tenemos a Chase y a Rubble. Veamos a quién más encontramos. Aquí está nuestra bolsita número tres. Y tengo nueve de estas bolsitas y son seis perritos. Así que espero que los encontremos a todos. Tomo mis tijeras y corto. ¿Y quién creen que va a estar aquí? Yo creo que va a estar Rocky. Nuestro perrito verde, veamos. ¿Ustedes quién piensan que va a estar aquí? Y es... ¡Es Skye! Aquí está Skye. Es muy bonita. Y a comparación de Chase, es bastante pequeñita. Skye es nuestra perrita voladora. Tiene sus gafas rosadas, su ropa rosada y su mochilita de color rosado. Su llavero también es rosado y es muy lindo. Y estos llaveros son muy bonitos porque los puedes poner en tu mochila o en cualquier cosa que tú quieras. Son muy, muy lindos. Y ya sabemos que rosado en inglés se dice pink. Ok, vamos a abrir nuestra bolsa número 4. Ya tenemos 3 perritos. Esperamos encontrar repetidos, ¿verdad? Veamos a quién tenemos por acá. 1, 2, 3. ¡Aww! ¿En serio? Miren, justo la que acabamos de encontrar. Esta es Skye otra vez. Lo bueno es que Skye tiene una hermana. Son igualitas. ¿Y cómo se dice rosado en inglés? Así es, se dice pink. ¡Aww! Son adorables. Ok, ok, bolsita número 5. Yo quiero encontrar a Rocky. ¿Será que vamos a encontrar a Rocky? Veamos, veamos. ¿Quién está por acá? ¡Ah! Es azul. Es otro Chase. Aquí está Chase con su ropa azul, mochila azul, sombrero azul y llavero de color azul. Ok, esta es la bolsita número 6. Y si nos sale uno repetido, este es el último que puede salir repetido para que logremos sacarlos a todos. Así que vamos a abrir nuestra bolsita y por favor, por favor, que sea uno que no hemos encontrado. Por favor, por favor, por favor. Y... ¡Es Rocky! ¡Yay! Aquí tenemos a Rocky. Mírenlo, es súper, súper adorable. Rocky tiene una gorra verde, una mochila verde y ropa de color verde también. Sus patitas no se pueden mover, su colita es un poco aulada y verde en inglés se dice green. ¡Me encanta Rocky! Y también me gusta que los llaveros son de su mismo color. Aquí podemos ver su linda gorrita que también tiene un poco de color blanco y blanco en inglés se dice white. Ok, esta es la bolsita número 7. Ya casi terminamos con las bolsitas. Vamos a tomar nuestras tijeras. Vamos a cortar por acá. Y espero que encontremos uno que no sea repetido. ¿Será que vamos a encontrar a Marshall? Yo quiero encontrar a Marshall. ¡Ay, no! ¡Es otro Chase! Ahora ya tenemos tres de estos. ¡Aww! Espero que ya encontremos a los otros dos. Si nos llega a salir otro repetido, ya no los vamos a encontrar. ¡Aww! Ok, niños, vamos a cruzar nuestros deditos y pedir suerte porque tenemos que encontrar todavía a Zuma y a Marshall. Así que esperamos que esté uno de los dos aquí. Espero que Marshall esté por acá. Vamos a cortar la bolsa. ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Sí! ¡Es Marshall! Tenemos mucha, mucha suerte. Encontramos a nuestro perrito bombero rojo. Este es Marshall. Marshall tiene su casco rojo, ropa roja, mochila roja y su lindo llovero también es de color rojo. Y rojo en inglés se dice red. Este perrito es un dálmata y los dálmatas son perritos blancos con manchitos negros. Blanco en inglés se dice white y negro en inglés se dice black. Estoy muy contenta. Solo nos falta encontrar a Zuma y vamos a tener a toda la colección. Ok, niños, este es el momento de la verdad. Esta es la última bolsita que nos queda y tenemos que encontrar a Zuma. ¿Ustedes piensan que aquí va a estar? No olviden dejarme un comentario diciéndomelo. Espero que aquí esté Zuma. Aquí tengo mis tijeras. Por favor que esté Zuma, por favor que esté Zuma, por favor que esté Zuma, por favor que esté Zuma. Y... ¡No! Es Rocky. ¡No! Ok, niños, aquí está. Es nuestra última sorpresa que está en nuestra última bolsita. Con nueve bolsitas solo encontramos a cinco de nuestros seis perritos, así que creo que no estuvo tan mal. Pero yo en serio quería encontrar a Zuma. Ok, veamos. Tenemos a un Rubble, un Marshall, dos Skies, dos Rockies y tres Chase. Encontramos muchos Chase. Y bueno, niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Como pueden ver, nuestros Skies son las más pequeñitas. Pero espero que este video les haya gustado muchísimo y que se hayan divertido abriendo estas lindas sorpresas tanto como yo. Si les gustaría ver más videos como estos, no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hola, niños. Y bienvenidos otra vez a DCT en Español. Estamos aquí con nuestra amiguita Peppa Pig. Y como pueden ver, ella está acompañada de muchas cosas. Tenemos esta fresa en forma de corazón. Tenemos esta cajita de arándanos que son de color azul. Y tienen la forma de un cuadrado. Tenemos este diamante que trae unas uvas adentro y es de color verde. Tenemos un círculo y es una naranja de color naranja. Y también tenemos un triángulo que es queso y es de color amarillo. Vamos a aprender mucho con Peppa Pig ya que ella también tiene un amigo muy especial. Aquí está nuestro amigo especial. Es nuestro hipopótamo de color naranja. Y este hipopótamo tiene un botón acá que es de color morado y tiene la forma de una mariposa. Y podemos encenderlo y habla en inglés o en español. Así que el día de hoy vamos a estar aprendiendo frutas. Y los nombres de esas frutas en inglés y español. Formas y también colores. Nuestro lindo amigo hipopótamo lo sabe todo. Pero ¿saben? No le hemos puesto nombre a este lindo hipopótamo. Así que si ustedes tienen un nombre, no olviden dejármelo en los comentarios. Hay que elegir un nombre muy bonito para este hipopótamo. Ok, entonces vamos a encender a nuestro hipopótamo. Y lo vamos a poner primero en español. Así que ahora también tenemos que checar en la parte de atrás. Dice que si quieres que funcione totalmente, lo tienes que mover a play. Ahí está. Y ahora podemos presionar su botón. Formas. Vamos a aprender esta forma. Es un triángulo. Triángulo. Así es, es un triángulo. Continuamos con esta. Es un cuadrado. Muy bien. Esta tiene forma de diamante o rombo. ¡Listo! Es un rombo. Este tiene la forma de un corazón. ¡Yay! Y este tiene la forma de un círculo. ¡Círculo! Muy bien. Para sacar sus cosas, abrimos su pancita. Y la cerramos. Veamos qué otra opción tenemos. ¡Mmm! ¡Alimentos! ¡Alimentos! ¿Nos va a decir qué es esto? ¡Uvas! ¡Delicioso! ¡Son uvas! ¡Son uvas! ¿Y esto? ¡Queso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Queso! ¿A ustedes les gusta el queso? Es delicioso. Continuamos con esto. ¡Fresas! ¡Fresas! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Fresas! ¿Y esto? ¡Arándanos! 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 Y nos falta esto. ¡Mmm! ¡Naranjas! ¡Naranjas! ¡Delicioso! ¡Naranjas! Ahora sacamos esto de su pancita. Y vamos a presionar su botón. ¡A contar! ¡A contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Uh-oh! ¡Ese no lo contó! A ver si continúa. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos a cerrar la pancita! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Y diez! ¡Nuestro hipopótamo se va a cantar hasta diez! ¡Veamos qué pasa si lo hacemos de nuevo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ok! ¡Vuelve a comenzar! ¡Presionamos su botón para ver si hay otra opción! ¡Colores! ¡Colores! ¡Así es! ¡Nos faltan los colores! ¡Romón, aranzado, amarillo! ¡Verde, azul, morado! ¡Se pueden todos los colores! Tenemos este que es de color... ¡Verde! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Y este es de color... ¡Azul! ¡Azul! ¡Romón, aranzado, amarillo! ¡Verde, azul, morado! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¿Y este? ¡Azul! ¡Azul! ¡Continuamos con este! ¡Anaaranjado! ¡Sí! ¡Es anaranjado! ¿Y este? ¡Amarillo! ¡Tarán! ¡Es amarillo! Abrimos acá... Y sacamos todo... ¡Oh, miren! ¡Llegó Peppa Pig! Y es muy pequeñita comparada a nuestro hipopótamo... ¡Hola, Peppa Pig! ¡Hola! ¿Lista para aprender inglés? ¡Sí! Vamos a cambiar el switch a inglés... ¡Ok! Así lo haremos... Pasamos el switch hasta atrás... Y ahora está en inglés... Presionamos el botón... Eso significa formas... ¡Shapes! Este tiene la forma de un cuadrado... Y cuadrado en inglés se dice... ¡Square! ¡Square! Este tiene la forma de un círculo... Y círculo se dice... ¡Circle! ¡Circle! ¡Muy bien! Este tiene la forma de un rombo... ¿Cómo se dice rombo en inglés? ¡Se dice... ¡Diamond! ¡Se dice diamond! ¡Como diamante! Esta es la forma de un corazón... Y corazón se dice... ¡Heart! ¡Heart! Ahora, esta es nuestra última forma... Es un triángulo... ¿Y cómo se dice triángulo en inglés? ¡Triangle! ¡Triangle! ¡Muy bien! Ahora sacamos nuestras formas... Y presionamos el botón... Continuamos con food... Eso significa alimentos... ¿Cómo se dice naranja en inglés? ¡Orange! ¡Yummy! Se dice orange... ¿Cómo se dice arándanos en inglés? ¡Bluberies! ¡Son blueberries! ¿Cómo se dice queso? En inglés... ¡Se dice cheese! ¡Me pregunto cómo se dice fresa en inglés! ¡Strawberry! ¡Yummy! ¡Strawberry! ¿Y cómo se dirán uvas en inglés? ¡Grapes! ¡Yummy! ¡Grapes! ¡Muy bien! Volvemos a sacar esto... Y presionamos el botón... ¡Canty! ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡One! ¡One! ¡Dos! ¡Two! ¡Two! ¡Tres! ¡Three! ¡Cuatro! ¡Four! 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 ¡Cinco! ¡Oh oh! ¡No quiere pasar! ¡Cinco! ¡Five! ¡Seis! ¡Six! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ey! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Tien! ¡Muy bien! Ahora presionamos el botón... ¡Colores! ¡Y vamos a aprender colores! ¿Cómo se dice amarillo en inglés? ¡Yellow! ¡Se dice yellow! ¿Cómo se dice verde en inglés? ¡Green! ¡Se dice green! ¿Cómo se dice azul en inglés? ¡Blue! ¡Blue! ¿Y cómo se dice naranja en inglés? ¡Orange! ¡Yeah! ¡Se dice orange! ¿Cómo se dice rojo en inglés? ¡Red! ¡Red! ¡Muy bien! ¡Veamos si tiene otra opción! ¡Shape! La siguiente opción es formas Y eso ya lo estudiamos Ahora podemos sacar todas las formas O las podemos dejar ahí Como pueden ver Nuestro hipopótamo es muy, muy inteligente No olviden dejarme un comentario Diciéndome qué nombre le podemos poner ¿Qué te pareció nuestro hipopótamo, Peppa? Es muy inteligente Y podemos aprender cosas en inglés y en español Me divertí mucho Yo también me divertí mucho Y nuestro lindo hipopótamo Nos fue de mucha ayuda Y bueno niños Eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores Formas Nombres de comidas Y a contar en inglés y español Con Peppa Pig Y nuestro nuevo amigo hipopótamo No olviden dejarme un comentario ahí abajo Diciéndome qué nombre le podríamos poner A nuestro lindo hipopótamo Y muchísimas gracias por ver Suscríbanse y den deditos arriba Y nos vemos en el próximo video Bye Bye